Procedente de una familia en la que casi todos sus integrantes son músicos, la cantautora española Sara Reus, quien ya trabaja en su segundo disco, es escuchada como una voz auténtica en la industria de la música. La autora, nacida en 1984 en las Islas Baleares, explicó que la salida al mercado de su segunda producción está programada para mayo próximo y manifestó su deseo de presentarlo en México. Sin dejar de componer, Sara Reus realizó estudios de técnico de sonido a los 20 años de edad y posteriormente conoció a Tumor Janer, quien sería el productor de su primer disco junto a Albert Candela, material que salió a la venta el 23 de enero del 2015 en todas las plataformas digitales y en algunas tiendas físicas. Con información de Rodolfo Maldonado, Notimex.